Gran indignación causó una fotografía de un panel publicitario en la concorrida Avenida Javier Prado. En dicho panel se muestra el rostro del presidente Martín Vizcarra junto a la cifra de su aprobación. Inmediatamente, usuarios de Twitter compartieron dicha imagen hasta convertirlo en viral, asegurando que el Estado peruano, es decir, el presidente Vizcarra, usó nuestro dinero para hacerse un autobombo. La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, se unió a estas expresiones, preguntándose quién habría financiado este panel. Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue la publicación de un tuit, de parte del expresidente Alan García, que dice lo siguiente. Con lo que se pagó por estos carteles de autobombo, podría haberse tratado la anemia de 4.500 niños durante seis meses. La publicación está acompañada de una imagen del portal Transparencia Económica, donde se muestra el pago de 593.000 soles en el año 2018 a una empresa de publicidad exterior. Inmediatamente, las redes sociales explotaron, provocando una gran controversia. Sin embargo, esta historia daría un giro inesperado, cuando dimos a conocer que este panel publicitario fue puesto por nosotros. UCI Noticias UCI Noticias informa que en convenio con la empresa Millennium Billboards, emitió la noticia del día a través de sus paneles siempre firmados como canal. Negamos cualquier pago por parte del gobierno, ya que nuestra línea editorial es independiente. No nos paga el gobierno. UCI Noticias usa este panel publicitario desde diciembre del año pasado. En esta, colocamos las noticias más relevantes de la semana, y son modificados cada 24 horas. Al conocerse la verdad, muchos usuarios levantaron la voz contra García, indignándose por el fallido intento del expresidente de distraer la opinión pública y usar nuevamente el tema de la anemia, inadecuadamente. Desde UCI Noticias, lamentamos la confusión y la completa desinformación de lo que es un canal digital. UCI Noticias, desde su nacimiento se ha mantenido y se mantendrá independiente, lo cual podrán comprobar en toda nuestra amplia programación. Ustedes ahora son testigos y son parte de la evolución de la información digital gracias a UCI Noticias.